Soy Rosa Jiménez del diario El País de Madrid y soy corresponsable en Silicon Valley, así que cubro tecnología. Tenía bastante reticencia con el hecho de tener que venir hasta aquí en lugar de hacerlo en la ciudad como ha sido los últimos años. Sin embargo, el cambio es positivo porque puede ver bastantes cosas sobre el terreno, en qué sitio se van a usar las cosas, cómo está enfocada la tecnología y de la conferencia en sí, de la Keynote, lo que más me ha llamado la atención es el uso que están haciendo la inteligencia artificial en todos los productos de Google. No es que tengan un juguete en el que lo pongan, que fue como empezaron con Google Fotos y fue la manera de democratizar y de quitar el miedo que podríamos tener a usar una capa de inteligencia artificial en aplicaciones, sino que ahora empiezan a ponerlo en todo, desde el Gmail con las respuestas automáticas y sobre todo con Home, ya quieren entrar en nuestro hogar y saber cómo utilizamos las cosas que tenemos en casa, las luces, la temperatura, recordarnos que tenemos una cita con el dentista, que tenemos que salir ya para el trabajo, poder reservar una cena, en fin, un montón de tareas cotidianas que vamos a poder hacer solo hablando. Siento que lo tienen que hacer fácil para impulsar la creación de contenido y que el reto y la pelota ahora está del lado de los desarrolladores, que va a depender un poco de su capacidad y también del impulso que le quiera dar Google. Me inquieta mucho el que no hayan hablado nada de realidad virtual, hablando un poco de poner la pelota o el peso en el lado de los desarrolladores, porque es lo mismo, del segundo día va a ser más dedicado a realidad virtual y ya existe el contenedor, digamos, el cardboard, el sitio donde ponerlo, pero ahora es la creatividad de la gente, la capacidad creativa y la capacidad técnica que tengan para hacer que nos podamos entretener con eso o que de verdad creen aplicaciones que queramos utilizar y que no sean estrictamente hechas por Google. Mariana Escaranotti, de Clare. También lo más interesante este año fue el Google Assist, que es un dispositivo que se va a usar en Google Home y en las dos aplicaciones de mensajería, de Alor y de Google. Y bueno, las dos aplicaciones de mensajería también es muy interesante, pero creo que son los que casi se ven a competir con Facebook o con WhatsApp. Mi nombre es Wilson Vega, soy el editor de Tecnología del Tiempo en Colombia. Pues sin duda fue interesante verlos comenzar con una propuesta tan integrada, a diferencia de otras ocasiones donde vimos anuncios desconectados que podían o no resultar relevantes para un público, lo que hoy apostó por mostrarnos Google fue una mirada a un futuro integrado, en donde la inteligencia artificial, las capacidades de Machine Learning, por supuesto su motor de búsqueda, se integran todas en un ecosistema en donde la gente en la actividad cotidiana puede verse beneficiada de las capacidades de la compañía. Queda mucho por ver en cuanto a qué van a concretar, pero a mí me pareció interesante. Pues como en todo está por verse en cuanto a que hay cosas que falta ver si llegan a feliz término, falta ver si por ejemplo cosas como lo de la capacidad de realizar funciones de sus aplicaciones móviles, en dispositivos para decir sin necesidad el celular, pues encuentra quienes desarrolle apps, Apple tiene algo parecido que no ha tenido por ahora demasiada acogida, pero otras cosas yo creo que sí, esta forma modular de programación en donde le permite a la gente descargar solo lo que necesita de una app, ejecutar una determinada acción y no necesariamente instalar toda la app, yo creo que eso es revolucionario. Y me gusta mucho lo que hace Home, que no es muy distinto a lo que hace Echo de Amazon, pero la diferencia es que el ecosistema Google es mucho más grande, entonces sus posibilidades son interesantes. Yo soy Ana Francisca Vega de Foro TV México. Este es el tercer año que yo vengo aquí y lo que comentaba con los colegas periodistas es que por primera vez durante los dos años pasados había visto como muchos anuncios, pero de alguna manera como desagregados o inconexos. Y lo que me gustó mucho en esta ocasión es poder ver como todas estas tendencias que venían de años atrás en distintas áreas están realmente haciendo una convergencia hacia productos mucho más integrales, digamos. Y creo que esa es la gran nota de este evento, en donde ya puedes ver muchos de los productos en una sola empaquetado, digámoslo así, y me pareció increíble. Yo creo que lo que vimos de Google Home es solamente el principio de algo que va a ser una tendencia, o sea que es ya una tendencia creciente, que es un hogar realmente conectado y quizá para los que vivimos en países latinoamericanos eso todavía no suena muy fuera, muy de ciencia ficción, pero la verdad de las cosas es que esto cada vez está más en nuestras casas y cada vez lo veremos más y yo creo que eso es donde va a haber mucho más desarrollo y yo en términos de apps, por ejemplo. Soy Eduardo Aguirre, vengo de Córdoba, Argentina. Trabajo y colaboro en varios medios de distintas plataformas. Suplemento Tendencias de la Voz del Interior de Córdoba, Radio Pulso y Canal 12, también de televisión ahí en la misma ciudad. Mira, para focalizarme en uno de los anuncios, porque creo que vale la pena hacerlo, me parece que la plataforma Google Home que presentaron hoy, que se sincroniza, se integra y se materializa junto con el Google Assistance en un dispositivo para poner en la mesa y tener en las distintas ambientes, en las distintas salas de la casa, me parece que es como lo que ya da un paso más allá en lo que tiene que ver con la Internet de las Cosas y las aplicaciones de la automatización hogareña. Me parece que esto ya es un paso muy concreto que da Google hacia la Internet de las Cosas dentro del hogar, porque ya no estamos hablando solo de que en teoría vamos a poder controlar distintos sistemas como los lumínicos, los de climatización, los de la alarma, los de la seguridad de la casa, sino que ya tenemos un elemento, un dispositivo que mediante el control de voz nos va a permitir realmente hacer esto. Por eso creo que es lo más trascendente porque da definitivamente un paso adelante en esto. es un elemento muy concreto, físicamente presente. Entonces, cuando ya está entre la gente, obviamente los desarrolladores ya lo toman como algo que es totalmente factible de que sea adoptado por la gente. Por lo cual, sí, creo que va a haber mucho desarrollo en torno a esto, muchísimo. Sabemos que es todo lo que tiene que ver con la Internet de las Cosas. Y lo próximo que me despierta expectativa, pero que no vamos a ver desarrollo aún, es la inteligencia artificial. Creo que ya está... A ver, Google Assistant es un elemento muy fuerte de inteligencia artificial. Ha ido aprendiendo en estos 10 años, como se contaron. Pero creo que ahí todavía no vamos a ver grandes desarrollos que los podamos tocar en casa, ¿sí? Pero creo que es lo próximo, en lo cual vamos a ver mucho más en los próximos años. Soy Luis Pañarredonda, Enter.co, Colombia. Pues me parece que este año como que nos pasaron mucho en dejar claro para dónde van. No fue una presentación en la que hubo demasiados lanzamientos, aunque hubo varios, y hubo varias noticias. Pero creo que más allá de eso, lo importante es que Google está teniendo clarísimo que el futuro es ahí, inteligencia artificial, lenguaje de máquina, aprendizaje computacional. Y si te das cuenta, todos los productos están tirados hacia ese lado. O sea, esta aplicación de mensajería, Halo, trata como de usar cositas que han aprendido ellos de inteligencia artificial para la experiencia, lo mismo, Google Home, ya a nivel inclusive de desarrolladores, pues bueno, aparte de que lanzaron herramientas que son muy útiles para ellos, clientes liberados, librerías de ahí, es una cosa que va a hacer que mucha más gente utilice esas herramientas. Esa es la idea, yo creo que ahí digamos que es un trabajo de varios. Google no puede hacer todas las aplicaciones y si te das cuenta, como que muchas de las cosas que hoy para nosotros nos salvan la vida en algún punto fueron grandes ideas de desarrolladores. Entonces como que la apuesta de Google, si lo entiendo bien, es darle herramientas a esta gente que es la que realmente hace las cosas más chéveres y eso es lo que vamos a ver, espero, en los próximos dos años. Muchas aplicaciones con ahí, con usos muy, muy novedosos y muy sorprendentes.